El precio del barrio del petróleo se está acercando bastante a una zona de definición que en el corto plazo puede provocar un fuerte movimiento, pero ¿hacia dónde? Lo cierto es que por un lado tenemos una impecable zona de soporte en la directriz alcista con cuatro puntos de apoyo de tangencia que unen los mínimos crecientes desde el pasado mes de abril de 2020. Desde entonces el precio ha subido más de un 300%. Y por arriba podemos ver cómo este se ha frenado a las puertas de la importante zona de resistencia que tienen los máximos de 2020 en el entorno de los 71,75-71,80 dólares. Por lo tanto y en la medida en que el precio no perfore la directriz alcista del último año no tendremos ninguna señal de debilidad, si bien es cierto que el soporte a vigilar lo tenemos en los mínimos de este mes de marzo en la zona de los 62,38. Mientras este soporte, mientras el último mínimo creciente no se perfore, en el pior de los casos asistiremos a un movimiento lateral en el precio del petróleo. Y por arriba vigilemos esa zona de control de los 71,80 dólares. Por encima no descartamos incluso una vuelta a la zona de los máximos de 2018 en el entorno de los 86,87 dólares. Gracias. Gracias. Gracias.